Andale, oye, corazón, ¿te gustó mucho la manualidad? Sí, está bien fácil, ¿verdad? Está bien fácil de hacer y está bien padre. Lo consigues en el mismo lugar, no tienes que ir a otra parte, mira, así vas. Hay mucha gente que te gusta hacer también así este tipo de cositas y pues viene bien, ahorita en tiempo de frillito para quedarse en casa. Tiempo de dar y de recibir. Exactamente, o si quieres regalar algo que sea con tus propias manos, pues puedes hacer algo como lo es. Bien bonito. La corona navideña. Pero es para las puertas. Para la puerta, exacto, corazón, si sabes. Parece que es comprada y no. No, yo la hice. No, la hicimos aquí. Yo la hice, nada más que mira, como el tiempo no pudimos terminarla. Mira, ahí está. Pero mira, ahí va. Ya nada más aquí le damos vueltecita. Ya esto aquí lo podemos ir. ¿Y te gusta este color o le quieres poner otros colores? Puede ser incluso ponerle azul o verde, que son como colores navideños. También puedes ponerle ese colorcito. Marinita, ya nos vamos. Se me hace que siga el tomato ese para jugar. Bueno. A ver qué trae. Ahora. No le cambien. Seguimos en Acábatelo. Bye. ¡Me encantan! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!